¡La, la, li, la, li! ¡Hola, la, puto! ¡Te reto un duelo, güey! ¡Chingo! ¿Por qué, güey? ¡No más, güey! ¿Es cierto por qué? ¡No, güey! ¡Toma mi cartera ya! ¡Llévatelo todo! ¡No, no mames! ¡Es una pelea Pokémon, güey! ¡Ah! ¡Prepárate para perder! ¡Pikachu, yo te elijo! ¡Pikachu! ¡No, hombre! ¡Eso no es nada, güey! ¿Por qué, culero? ¡Yo tengo un Pokémon de la nueva generación que todavía no sale! ¡¿De qué pitos estás hablando?! ¡Yo te elijo, Guadalupo! ¡Está chido, güey! Gracias, güey. ¡Pero no me importa! ¡Pikachu, trueno! ¡Pica! ¡No, hombre, güey! ¡Cámbiale las pilas a esa madre! ¡Guadalupo! ¡Milagro! ¿Qué hizo, güey? No, no sé. ¿No sabes qué? Sí, dame tu cartera.